¡Hoy es el día más feliz de mi vida! ¡Ay, estoy dichosa! ¡Ay, gracias, Dios mío! ¡No sabe la dicha que tengo! ¡Ay, es un sueño hecho realidad! ¡Que los sueños se cumplen! ¡Ave María se cumplen! ¡Ay, a mí se me ha cumplido el sueño! ¡Qué emoción! ¡Ay, mi amor de retrato! ¡Pero es más lindo en persona que en retrato! ¡Ay! Lo que me había dicho mi padrino, todo lo que me había dicho y me había hablado de él, es mejor en persona que en retrato. ¡Ay, ese amor de retrato! ¡Ay, tan lindo! ¡Yo lo amo! ¡Ay, cuánto lo amo! ¡Ay, el corazón se me va a salir del pecho de la alegría! Tenía que desnudar mi alma. ¡Qué pena! ¿Qué estará pensando esta hora, Mario, de mí? Pero era un presentimiento. ¡Era un presentimiento que yo tenía y los presentimientos se hacen realidad! ¿Él dijo que me quería? ¿Será verdad lo que me dijo? ¿Será verdad que se va a casar conmigo? No, sí, él fue muy amable conmigo, él fue muy gentil, él me estaba poniendo mucha atención cuando yo hablaba. No, palabra de hombre. Yo estoy seguro, estoy segura, estoy segura porque él es hijo de mi padrino y mi padrino es todo un caballero a carta a cabal. Y doña Ernestina. ¡Qué vida, doña Ernestina! ¡Ella y las hijas no me quieren! ¿Y mi padrino qué pensará? Bueno, mi padrino es amigo de la casa, mi padrino es amigo de papá, es amigo de mamá, amigo de la familia. Yo sé que van a estar de acuerdo. Bueno, Mario me dijo que no me importaba que no estuvieran de acuerdo porque él se casaba conmigo. ¿Qué tal que le hubiera hecho caso a la señorita Telvina? ¡Ay, este mal! ¡Ay, este mal me va a matar! Pero por eso él es médico. La señorita Telvina convidándome para el convento y yo casi que le hago caso. ¿Qué tal que yo me hubiera hecho monja Carmelita y me hubiera perdido esta dicha? No, 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 me hubiera perdido esta dicha. Ay, las ideas me bailan en mi cabeza. Están valseando también, así como yo valseé con mi Mario. Ay, yo valseé con mi Mario, valseé lento, lento. Yo lo sentía. Ay, aquí tan cerquita, qué emoción, ay, qué emoción. Pero él se casa conmigo. Él dijo que se casaba. Él dijo que se casaba, que no importaba que los demás no estuvieran de acuerdo. Y la tía Flavia, que fue a llamarlo. ¿Qué estarán pensando? Yo sé que Mario va a soñar conmigo esta noche. Yo también voy a soñar con él. Ay, es que se me había vuelto una pesadilla. Yo no podía ni ir despierta, ni dormida. De ninguna manera, de todas maneras, yo lo estaba viendo. A todo momento. Era una obsesión que yo tenía. Una pesadilla completa. Pero a partir de esta noche, a partir de hoy, es una realidad. Ay, Mario se casará conmigo. Nos vamos a París. Ay, yo estoy haciendo un cubrelecho. Voy a terminarlo. Para que cuando lleguemos de París, podamos estrenarlo. Ay, se va a ver esa cama muy linda. Y se va a poner Mario muy feliz. Yo sé que se va a poner muy contento, porque a él le gusta que yo teja. A él le gusta que yo haga las cosas para la casa. Y entonces voy a tejer el cubrelecho para estrenarlo cuando lleguemos de París. Ay, está tostia, no me dejo. Pero ya encontré el remedio. Él es médico. Él es médico y él me tiene que curar. Ay, me voy a acostar temprano, porque mañana nos vamos. Voy a hacerle caso a Mario. Mañana nos vamos para la casa. Me voy para donde mamá. Voy a Segovia y allá lo espero. Él tiene que ir por mí, porque él me va a llevar. Nos vamos a casar. Vamos a ir a París. Ay, yo voy a ser muy feliz. Ay, mi Mario. Voy a soñar con él. Voy a tejer un poquito, pero me voy a acostar temprano, porque mañana tenemos que madrugar. ororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororloorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor